Ritmo de la Resistencia Sonora Después de demasiado tiempo Trabajando como esclavos de la economía Perdidos en el engaño Luchando por la independencia Esa canción es contra el sistema global Que esconde un pensamiento colonial Y yo soy contra la ley que discrimina Siempre contra Porque quiero un mundo libre Donde viajar no es un crimen Yo soy contra la información que nos informa Esa democracia en realidad Es dictadura Pero en otra forma Anónimos Lo saben y lo dicen Los zapatistas Lo saben y lo dicen Notan Lo saben y lo dicen Lo saben y lo dicen Lo saben y lo dicen Y el ritmo de la mezcla cultural Y la gente de la calle entiende lo que dijo Y baila el ritmo de la resistencia sonora Y yo soy contra la ley que discrimina Y yo soy contra la ley que discrimina Que esa democracia en realidad Es dictadura Pero en otra forma Pero en otra forma En Palestina La lucha sigue En Mardi Sousa La lucha sigue Mamba África La lucha sigue En todo el mundo La lucha sigue Ese sonido es lo de la revolución Y el ritmo de la mezcla cultural Y la gente de la calle entiende lo que dijo Y baila el ritmo de la resistencia sonora Ese sonido es lo de la revolución Y el ritmo de la mezcla cultural Y la gente de la calle entiende lo que dijo Y baila el ritmo de la resistencia sonora Y el ritmo de la resistencia sonora Perdidos en el engaño Luchando por la independencia 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 Luchando por la independencia Perdidos en el engaño Luchando por la independencia Perdidos en el engaño Luchando por la independencia Luchando por la independencia Palestina, la lucha sigue. Barty Sousa, la lucha sigue. Mamá África, la lucha sigue. Todo el mundo, la lucha sigue. La lucha sigue. Perdidos en el engaño, luchando por la independencia. Perdidos en el engaño, luchando por la independencia.